¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla la estrella de la canción de Antes de Ovie Bermúdez. Antes de comenzar este tutorial voy a dejar dos links de dos grupos que creé para convivir, compartir patituras, pasarla bien. Ahí los estaré dejando en la descripción del vídeo y pues sin más vamos a comenzar con la introducción de esta canción. Realmente es muy sencilla, la voy explicando como me vayamos avanzando para no confundirnos ni nada por el estilo. Entonces vamos a comenzar con este arpegio que hace la guitarra. ¿Qué teclas vamos a usar? Sol sostenido, La sostenido, Do, Do sostenido, Re sostenido, Fa, Sol y ese Sol lo vamos a tocar otra vez y subimos a Sol sostenido. Entonces quedaría así, ¿ok? Demasiado sencillo. Entonces ya acabando el arpegio vamos a, hagan de cuenta que aquí vamos a como, imagínense que estamos en el coro, estamos como haciendo la voz de, del coro, ¿ok? Para que sea más sencillo aún. Entonces es como si estuvimos haciendo aquí, De continuar, ¿ok? Acabando aquí vamos a hacer De continuar, vamos a usar Re sostenido, Do sostenido, Do y Do sostenido, ¿ok? Y aquí ya con la mano izquierda vamos a entrar aquí. Ok, la clave para entrar va a ser tocando el Sol, es la segunda vez y ya vamos a entrar con la mano izquierda con Sol sostenido, ¿ok? Y aquí De continuar, acabando con este, acabando aquí en Do sostenido, vamos a tocar Re sostenido en la mano izquierda, ¿ok? Ahora, en esta parte... Ojo aquí, que nos mantenemos. Esta parte es como si estuvimos... Quisiera contarte... Hagan de cuenta que estamos en esa parte del coro, ¿ok? Para que no se pasen de tiempo ni nada, realmente es sencillo. Prácticamente tocamos Sol sostenido y aquí hacemos dobles. Quisiera contarte... Ojo aquí, que ya estaríamos pasando en Fa, ¿ok? Quisiera contarte... ¿ok? Y terminamos en Fa menor, ¿ok? Estamos usando Fa menor, pero vamos a tocar aquí, para que se oiga más similar a lo que hace el ukulele, parece, o un tipo de... Bueno, no es la guitarra. Y en el fondo está el ukulele haciendo mucho... Se puede decir armonías, adornos, pero en esta ocasión, pues, va a ser sencilla para que no sea tan complicado, ¿ok? Entonces, es... Y aquí otra vez... Ahora tocamos Do sostenido... Y en esta parte... Una vez más... Y... Vamos a estar haciendo este efecto... Con Do sostenido y Re... Desde el Do hacia arriba, ¿ok? No es muy complicado... Y ya estaríamos aquí con Re sostenido... Y terminamos en Fa menor, ahí es donde vamos a partir del verso. Entonces, ahí va toda la introducción completa otra vez, por si quedan dudas. Ok, partí... Iniciaremos ya con el verso. Entonces, voy ya nada más a explicar la primera parte de la canción, ya que la segunda es lo mismo. El mismo círculo del verso, el mismo círculo del precoro y el mismo círculo del coro. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Primero lo voy a cantar y ahí ustedes ven como se acompañan. Jamás imaginé que llegaría este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte, por hablarte otra vez Pero que ya voy a perder todo mi tiempo Por mis errores solo estoy sufriendo Quisiera regresar Ok, este, ya entramos al precoro. Vamos a estar usando... Fa menor... Re sostenido mayor... Después do sostenido mayor... Y terminamos en re sostenido mayor... Y volvemos a repetir... Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores solo estoy sufriendo Quisiera regresar... ¿Ok? Pre coro... Pero antes de andar... Y salir de tu vida... Y andar solo... Ok... Ok, aquí... En el precoro vamos a hacer el círculo dos veces... Vamos a hacer... Si bebol menor... Pero antes de andar... Re do sostenido mayor... Ok... Y salir de tu vida... Sol sostenido mayor... Y andar solo... Y re sostenido mayor... Ok... Entonces... Volvemos a repetir el precoro... Quisiera llorar... Y sacarme de adentro... Tus besos... Tu cuerpo... Ok... Y terminamos... Ahora vamos al coro... El coro lo vamos a hacer... En dos partes... Ok... Nada más por una pequeña variación... Ok... Entonces... Primera parte... Antes de olvidar... Quisiera llorarte... Una vez más... Y soñarte... Esta sería la primera parte... Ok... En la primera parte... Vamos a... Eh... Iniciar con... Sol sostenido mayor... Antes de olvidar... Aquí vamos a hacer... Un re sostenido mayor... Con bajo en sol... Ok... Quisiera llorarte... La menor... Una vez... Más... Y soñarte... Es como si tenemos... Más... Y soñarte... Vamos a rematar un poquito... Rápido ahí... Es... Re... Do sostenido mayor... Y soñarte... Esa sería la primera parte... Ok... Vamos a la segunda... Antes del libro cerrado... Quisiera contarte... Que no me guste mucho final... Antes... Ok... La segunda parte... Ahí es donde terminaremos... Y haremos un pequeño adornillo... Ok... Que viene siendo como... Eh... Un descanso... Algo así... Ok... Entonces... Vamos a... En la segunda parte... Es... Antes... Sol sostenido mayor... Del libro cerrado... Re sostenido mayor... Ok... Ya vamos a pasar directo a re... Ok... En la segunda parte... En la segunda parte... Fa menor... Que no me gustó... Su final... Ok... Aquí lo mismo... Que no me gustó... Ok... Aquí vamos a hacer un... Do sostenido mayor... Su final... Antes... Aquí terminamos en... Fa menor... Y podemos hacer... Este adornito... Ok... Es... Vamos a hacer... Do... Sol... Sol... Otra vez... Do... Ok... Muy bien... Entonces... Volveremos a repetir... Toda la canción... Y aquí ya la haré... De corrido... Este... Y... Voy a explicar... Un pequeño adornito ahí... Ok... De ahí para allá... Es lo mismo... Entonces... Iniciamos otra vez... Jamás imagina... Que llegar... Perderte... Y llegue a sentirme... Tan seguro... De tenerte... Aquí... Vamos a hacer... Este pequeño adorno... De tenerte... Terminamos... Aquí... En... Do sostenido mayor... Y... Adornamos... Fa... Sol sostenido... Do... Y terminamos aquí... En... Si bemol... Ok... Entonces... Jamás imagina... Que llegaría a perderte... Y llegué a sentirme... Tan seguro... De tenerte... Adorno... Pero... Es vida... Mi vida... Que no... Fue así... Pero... Que diagos... Ya perdí... Todo mi tiempo... Y por mis errores... Ahora estoy sufriendo... Quisiera regresar... Precoro... Pero antes de andar... Y salir de tu vida... Y estar dando el sol... Repetimos lo mismo... Quisiera llorar... Y sacarme de adentro... Tus besos... Tu cuerpo... Coro... Antes... Te olvidé... Quisiera... Llorarte... Una vez más... Y llorarte... Repetimos a una parte... Antes... Y no cerrar... Quisiera... Quisiera... Pertarte... Que no me gustó... Casi... Repetimos... Antes... Te olvidé... Quisiera llorarte... Y no me gustó sufrir... Y terminamos en Fa menor Y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial Nos vemos hasta el próximo video